En un universo alternativo, Cell, el bio-androide perfecto creado por el Dr. Gero, ha alcanzado su forma perfecta y ha derrotado a todos los guerreros Z. Esta victoria ha dejado a la Tierra en un estado de desesperación y caos. Con Goku, Vegeta, Gohan y los demás caídos, la humanidad se enfrenta a su mayor amenaza sin esperanza de salvación. Después de absorber a los androides 17 y 18, Cell alcanza su forma perfecta. Los guerreros Z, liderados por Goku, y Gohan, intentan detenerlo en una batalla épica, pero son derrotados uno por uno. Goku sacrifica su vida para intentar destruir a Cell usando la técnica de teletransportación y un kamehameha final, pero Cell sobrevive gracias a su núcleo regenerativo. Gohan, impulsado por la rabia y el dolor de perder a su padre, alcanza el nivel de Super Saiyan 2, pero incluso en este estado, no puede superar el poder abrumador de Cell. En una batalla final, Cell destruye a Gohan, eliminando la última esperanza de los guerreros Z. Con los guerreros Z derrotados, Cell se proclama el soberano de la Tierra. Utiliza su poder para imponer un régimen de terror, donde los humanos viven bajo la constante amenaza de destrucción. Cell organiza torneos periódicos, donde obliga a los humanos a luchar entre ellos por su entretenimiento, con la promesa de perdonar la vida del ganador. Las ciudades están en ruinas y la resistencia humana es casi inexistente. Sin embargo, un pequeño grupo de sobrevivientes, liderados por Bulma y Trunks del futuro, comienza a formar un plan para derrocar a Cell. Bulma, usando su ingenio y los recursos restantes de Capsule Corp, comienza a desarrollar una nueva tecnología para luchar contra Cell. Trunks, devastado por la pérdida de su familia y amigos, entrena incansablemente para aumentar su poder y venganza. Entre los sobrevivientes se encuentran otros personajes secundarios como Yamcha, Tien y Chiaotsu, quienes, aunque no pueden compararse en poder con Cell, están decididos a luchar por la libertad de la Tierra. En un giro inesperado, se revela que Cell no es el único villano con ambiciones de poder. El emperador del universo, Freezer, ha oído hablar del dominio de Cell sobre la Tierra y decide intervenir, viendo una oportunidad para expandir su propio imperio. Freezer llega a la Tierra con su ejército y desafía a Cell. La batalla entre estos dos titanes causa destrucción masiva, pero también crea una oportunidad para la resistencia. Bulma y Trunks aprovechan la distracción para implementar su plan. Bulma ha desarrollado una nueva versión de la Máquina del Tiempo, combinada con tecnología de mejora de poder. Trunks y algunos de los sobrevivientes viajan al pasado, no para detener la creación de Cell, sino para reclutar aliados de diferentes épocas. Regresan con versiones más jóvenes de Goku, Vegeta y Gohan, así como con guerreros legendarios como Bardock, el padre de Goku. Estos guerreros se unen a la resistencia en el presente para enfrentarse a Cell y Freezer. La Tierra se convierte en el campo de batalla de una guerra épica entre los guerreros del pasado y los dos villanos más poderosos del universo. Goku y Vegeta, ahora más sabios y experimentados, lideran la carga contra Cell y Freezer. En una confrontación culminante, Goku, Vegeta y Gohan combinan sus poderes para crear una técnica final, uniendo el Kamehameha, el final Flash y el Massenko en un solo ataque devastador. Mientras tanto, Trunks, impulsado por la ira y el deseo de venganza, desata su máximo poder. Después de una batalla colosal, Cell y Freezer son derrotados, liberando a la Tierra de su tiranía. Los guerreros Zeta originales regresan a sus épocas respectivas, dejando la Tierra en manos de Trunks y los sobrevivientes. La humanidad comienza el largo proceso de reconstrucción, con la esperanza de un futuro mejor. Bulma y Trunks, junto con los nuevos héroes surgidos de la resistencia, trabajan para asegurar que la historia no se repita. La Tierra, habiendo aprendido de su pasado, se embarca en una nueva era de paz y progreso. Los guerreros Zeta caídos son recordados como héroes, y su sacrificio inspira a futuras generaciones a proteger el planeta. Trunks, ahora un líder experimentado, se compromete a mantener la paz y a preparar a la humanidad para cualquier amenaza futura, asegurando que el legado de los guerreros Zeta perdure para siempre. En esta nueva era, la esperanza renace, y el espíritu de lucha y coraje de los guerreros Zeta continúa guiando a la humanidad hacia un futuro brillante y seguro.